Bendice su bandera, damos a su paz, magnífico esplendor, amén. Oremos. Dios nuestro que en cada una de las iglesias diseminadas por el mundo, manifiestas a la Iglesia una, santa, católica y apostólica. Haz que esta arquidiócesis de Buenos Aires permanezca unida y por el Evangelio y la Eucaristía se congregue en el Espíritu Santo para que manifieste dignamente la universalidad de tu pueblo y el Espíritu Santo. Gracias.